Y ahora estoy mejor Desde que se fue a mi me va mejor Desde que no estas a mi me va mejor Lo que me hizo fue un favor Cuando ella se fue Se acabaron los problemas Después de la mala Ahí viene la buena Ahora estoy feliz Estoy feliz Ahí se ella me quiera Después de la mala Ahí viene la buena Después de la mala Ahí viene la buena Ella creía Ella pensaba Intento todo No logro nada Ahora tengo a una que me quiere Ahora tengo a una que me ama Y ahora estoy mejor Desde que se fue a mi me va mejor Desde que no estas a mi me va mejor Lo que me hizo fue un favor Porque soy mejor Desde que se fue a mi me va mejor Desde que no estas a mi me va mejor Lo que me hizo fue un favor Cuando ella se fue, se acabaron los problemas Después de la mala, ahí viene la buena Ahora estoy feliz, estoy feliz, si ella me viera Después de la mala, ahí viene la buena Después de la mala, ahí viene la buena La buena, viene detrás de la mala Oye, porque la mala ni te combina La buena te lleva el desayuno a la cama La buena, viene detrás de la mala Epa, una te tira el limone, la otra esa limonada La buena, viene detrás de la mala Ahora, ando de la banda pa' Miami Ando de Miami pa' la baña Ando de la banda pa' Miami Ando de Miami pa' la baña Disparas el tiro Ando de la banda pa' Miami Ando de Miami pa' la baña Yo me andaba buscando Pero en fin ya lo encontré Todo lo malo bajando Porque yo me andaba de la banda La buena, viene detrás de la mala Y ahora, ando de la banda pa' Miami Ando de Miami pa' la baña 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 Gracias.